Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Laura por si no me conoces. Hoy les traigo una vez más este videíto de limpieza de toda la parte de arriba, ya que con unas amigas tuvimos una pequeña fiesta de navidad, entonces fue la primera vez que se hizo un desastre en la parte de arriba, lo normal se puede decir. Incluso ese día las chicas me ayudaron a recoger bastante, lo más grande. Y bueno, ya el resto lo voy a hacer yo y quise grabarles para que igual se motiven a limpiar su casita. Mientras termino la sala voy a desinfectar el baño y ya después regreso para terminarlo, así el Clorox y todo eso hace su función. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de pasar la aspiradora en esta parte voy a usar primero la escoba solo para juntar a la basura más grande. Ya con el resto voy a usar la aspiradora porque no me gusta usar la aspiradora cuando veo que hay mucha basurita grande. Entonces es mejor así, igual no se me descompone o no se me atora esa basura ahí en la aspiradora. Entonces por eso hago eso y ahorita solo voy a sacudir un poco este mueble donde está la tele. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos pasamos al baño ya para terminar con la limpieza. Y voy a empezar a tallar la tina con una esponjita para trastes ya que es más fácil. Y lo que me gusta, digamos lo mejor a la hora de limpiar la tina es que casi no está sucio. Entonces eso se me hace más fácil ya que es muy rara la vez que se use. Chicas, disculpen que la luz se mire tan amarilla pero lo que pasa que aún no cambio de luz amarilla a luz blanca. Ya solo son pocas áreas donde me falta hacer esos cambios y el baño es una de ellas. Así que espero ya pronto hacerlo para que ya se mire mejor porque no me gusta así todo amarillento. Y chicas, yo sé que tal vez ya muchas lo hacen o no sé. Estas toallitas de Clorox son súper prácticas. Yo se las recomiendo mucho porque a mí en lo personal me saca de apuros. Especialmente cuando hago una limpieza express donde es como que ando apurada, es una limpieza así rápida. Siempre las uso porque pues aparte de que son prácticas me ayudan a desinfectar. Así no es como que voy a limpiar así como todo mal hecho, o sea todo mal. Pero cuando limpio el baño siempre las uso. Aunque sea una limpieza express, profunda, no profunda, siempre las uso. Pero para otras áreas sí es casi cuando solo es algo rápido express y los uso igual. Así que se las recomiendo por si aún no las usan. ¡Suscríbete al canal! Chicas, ahora que ya terminamos con el baño vamos a recoger en esta parte del pasillo. Y ya sería todo, bueno casi porque ya solo me faltarían las escaleras y ya por fin terminamos. Así que las invito a que se queden conmigo hasta el final para que vean a cómo quedó cada espacio y se motiven a limpiar su casita. Y bueno solo voy a recoger, aspirar y ya sería todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.